Porque también se ha construido un individualismo positivista que es enfermizo. Vos solo podés, vos sola podés. Y no, se construye en sociedad, somos vínculos. A mí me alimenta más conocer gente que tener un enorme sueldo. Claro, ni que hablar. Nos construimos a través de los demás. Desde que nacemos nos miramos en el otro. Exacto. Y además nos construimos también a través de la palabra, cosa que es bien importante. Muy importante, hay que hablar mucho y darse el tiempo. Estoy de acuerdo que, a ver, igual, obviamente que cuando se escucha solo podés, a veces hay situaciones en las que es quizás con la intención de impulsar al otro, porque dependiendo de en qué situación se encuentre a veces, ¿no? Pero ¿dónde te parás para decirle vos a la otra? Claro, exactamente. Yo creo que siempre tiene que haber una ayuda de algo o de alguien, o si no, de la propia creencia de creer en Dios, para poder separar a sentirse que estás con alguien, ¿no? Hay que hablar de Dios como una entidad que cada uno le pone el cuerpo y la forma que quiera. Exacto. Algo que nos pasa, pero a ver, es que Dios dice que está hecho a imagen y semejanza de nosotros mismos. Entonces, nosotros somos Dios, si decimos eso. Claro. Y nosotros construimos nuestra vida. Es que somos parte, es que somos parte, exacto. Sí, yo igual Dios, creo que... A ver, voy a hablar de algo que estamos hablando de residencia, de empatía y contención. Vivimos en un país que tiene una de las tasas más altas de suicidio de Latinoamérica. Claro. La primera, una de las bullanas, es muy loca, todavía no me metí en eso, se me lo puedo hablar, pero aquí, el año pasado, tuvimos un promedio de dos suicidios por día. Un total de ochocientos y pico. La mayoría varones, que no tienen contención, que no tienen las herramientas emocionales para llevar a cabo el dolor. Ni eso, ni la comunicación. Entonces, ante el me separo de, mi construcción como masculino no es a través de la vulnerabilidad, entonces tengo que mostrarme fuerte. Y eso es una opresión enorme. Ese disparo, esa forma que decida ese sujeto de aniquilarse a sí mismo, es el patriarcado que le está dando ese tiro. Claro. Y es necesario generar, lo digo desde varón, me toca vivir, también estoy trabajando en ese cambio, en poder, y eso deje de suceder. Sí, porque hay una presión que, digo, que no debería, obviamente, estar. Sí, no está. Como seres humanos, claro, pero está, ese es el punto, ni qué hablar. Y podemos llorar, y la tristeza es parte, también hay una negatividad de la tristeza, hay una necesidad de que tenemos que estar bien, creo que ya lo conversamos. Sí, sí. Eso es enfermizo. Hoy quiero estar así, puedo estar triste, puedo llorar y tengo que salir a pasear. Sí, darse lugar a esos momentos, claro. Lo puedo pretender, hay una carga enorme de pretender estar todo el tiempo bien, y nadie está bien. Totalmente.